12 de junio. Muy buenos días, queridos hermanos. Bella celebración en este domingo, la Santísima Trinidad. Y reconocer hacia adentro que Dios me ha creado, que Dios me ama y que yo soy morada de Dios tú también. Qué grande y maravilloso es saber esa grandeza y a la vez esa pequeñez. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Qué grande, inmenso es el amor de Dios. Cuán cercano se nos ha revelado, se nos ha manifestado en su Hijo. Y cómo el Espíritu alienta en nuestro interior esa vida de Dios para compartirla con los hermanos. Eso merece un sorbito de café. Qué misterio tan grande. Ya nosotros no tenemos que hacer el esfuerzo de saber quién es Dios, sino que Él se nos ha revelado. Primero en la creación, en las montañas, en los abismos, en los manantiales de las aguas. Oye la palabra en Proverbios 8, 22, y en el Salmo 8 nos enseña a ver cómo todas las cosas nos hablan de Dios. Cuando contemplo el cielo, que es obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Y cómo pensar cómo Dios también nos dio las llaves del mundo. Y ojalá que Dios no se arrepiente de habernos dado esa responsabilidad. Si lo hiciste un poquito inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Tú y yo estamos coronados de gloria y dignidad. Nos diste el mando sobre la sobra de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué responsabilidad, qué deber tan grande. Pero eso viene desde un Dios que nos conoce, nos comprende y que creó el mundo. Una maravilla, pero también nos ha recreado por medio de Jesús porque caímos, nos equivocamos, le fallamos a Dios e intentamos ser como Él. Pero nosotros hoy nos gloriamos, como dice Pablo, hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra presencia. La esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Dijeron que tú solo eras una quimera que se acabó. Dijeron que allá en Galilea se murió la idea que sembró tu voz. Los hombres siguen con sus guerras y ya no hacen caso a la ley del amor. La paz que tú trajiste al mundo, el hombre despreció, por eso no es feliz. Y ni en el fondo del mar, ni en el espacio estelar, ninguno logra matar el hambre de ser feliz. Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar, más todos han de aceptar, tus normas de bien vivir. Dijeron que una nueva era, sin más quimeras llegaba hoy. Dijeron que una nueva aurora empezaba ahora y que tu voz murió. Y en prueba de esas libertades, reina la mentira y mata la verdad. Se gasta tanto en tonterías y se muere de hambre media humanidad. Y ni en el fondo del mar, ni en el espacio estelar, ninguno logra matar el hambre de ser feliz. Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar, más todos han de aceptar, tus normas de bien vivir. ¡Qué maravilla y qué riqueza de ese Dios en el que nosotros creemos! Y más que todo, un Dios que cree en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes quieren, pueden verlo en su sesión histórica. Y si queremos y también debemos, hay que verlo en unidad. Esta unidad que Jesús quiso, dijo, el Padre y yo somos una misma cosa. Pero también el Espíritu Santo que entre en ustedes también los va a guiar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el amor del Dios Padre, el amor que Él demostró creándonos y salvándonos. Por eso, al celebrar quién es nuestro Dios, no pretendemos definir aquí filosóficamente ni teológicamente nada. Porque Dios es aceptación de su amor. Es reconocimiento de que está en nosotros, pero también en el prójimo. Que el prójimo es el camino del Hijo. El Hijo de Dios vino aquí a demostrarnos que el otro es más importante que yo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es bello saber que aunque nosotros no conocimos físicamente y personalmente a Cristo, eso lo creemos por la sucesión apostólica y por la promesa de Él estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y lo estamos experimentando. Yo siento la presencia de Dios y de su Evangelio. Cada página, cada palabra del Evangelio nos revela la Trinidad. Pero nos revela esa unidad que la humanidad tiene que buscar. Unidad no significa uniformidad, no. Lo bonito de la humanidad es no pretender que otro sea igual que yo y piense igual que yo, sino que con esas diferencias podamos reconocer la riqueza de la creación de Dios y nos unamos en proyectos comunes de comunión. Hoy pido a Dios la comunión en la iglesia y las iglesias, entre los cristianos del mundo entero y con toda la humanidad. Siento que esta humanidad toda, con la tierra, porque somos parte de esta tierra, del ambiente, tenemos que salvarnos todos o nos condenamos todos. Por eso hoy, otra irá santísima, que podamos respetar y querer tu creación, empezando por nosotros mismos, pero también vivir y buscar la comunión. bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro Conservemos la unidad Que el Maestro nos mandó Donde hay guerra que haya paz Donde hay odio que haya amor Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro El Señor nos ordenó Devolver el bien por mal Ser testigos de su amor Perdonando de verdad Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro Al que vive en el dolor Y al que sufre en soledad Démosle de corazón Un consuelo de verdad Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro El Señor que nos llamó A vivir en unidad Nos congregue con su amor En feliz eternidad Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro Que bello programa y ejemplo de amor y de presencia de Dios en nuestras vidas Esto solamente Se puede vivir Aceptando Aceptándolo Desde la fe Y haciendo Una experiencia De Dios La experiencia De Dios Es La oración La experiencia De Dios Es la contemplación Pero la experiencia De Dios También es la acción Nuestra vida Nuestras obras Nuestra palabra Nuestra sonrisa Todo tiene que reflejar A Dios Porque el hombre Es imagen de Dios Tú y yo Somos imagen de Dios Y tenemos que creérnosla Es verdad Que a veces Esa imagen Se desfigura O está desfigurada Por el pecado Por los errores Por las fallas Por la debilidad humana Por la miseria Que hay en nosotros Pero Jesucristo Nos demostró Que es más fuerte El amor Que él lo hizo todo Y por eso Tenemos que creer En su resurrección En su amor En su presencia Y que tú y yo Somos ese templo De Dios Y el aliento De Dios Está dentro De ti Y de mí De nosotros Deseo Para la unidad Paz Unidad Bondad De respeto A la naturaleza Compromiso De todos Comunión Compartir Perdonarnos Entendernos Tolerarnos Tolerarnos Ser Respetar La diversidad Y a la vez Amar Lo que nosotros Somos Sabiendo De que Toda esa diversidad Del mundo Expresa también La riqueza De Dios Dios Bendícenos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo En la cercanía Del amor De Dios Amén De Dios Amén Amén Gracias.